hola qué tal mis cracks bienvenidos a viralcito recuerda suscribirte a este canal no cabe duda que todo la conca caf está a la expectativa de méxico por esta participación de la copa oro 2024 el día de hoy la prensa tica se rinde ante el equipo azteca manifestando que es una clara favorita para ganar esta copa oro sin más peleamos los escuchamos este tipo y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios hace unos minutos el méxico versus paraguay femenil y méxico elimina a paraguay y se va a semifinales ante brasil con doblete de valle y gol de luna la selección azteca consigue llegar a semifinales vaya que jugadoras a la mexicana vi una jugada donde dejó en el en el suelo a las paraguayas mientras que costa rica no pudo ni llegar a los penales con las canadienses es por eso méxico demuestra porque es la potencia en el fútbol mexicano por eso si me preguntan quién es la favorita de este torneo pues no me cabe duda que es méxico por otro lado ahora se está jugando eeuu versus colombia donde yo creo que